¿Qué haces tú? Tranquilo, tranquilo. Estamos aquí para decirle a la gente unas cositas. ¿Eh? ¿Citas cositas? ¿Qué te haces? Esto es para decirle a la gente que en unos minutos va a empezar una mala noche y vamos a tener un montón de cosas. ¿Cómo que dice la gente? ¿Por qué? ¿Para qué lo hace? Para que si no uno se entera que va a estar todos los colaboradores. ¡La gente de la angela! Escúchame, va a estar Santomi Morimoto, Avian Día, ¿va a estar tú, Geray? No, pero vas a estar haciendo cosas y tenemos un invitado espectacular. Claro, claro. ¿Sabes quién es? No. ¿No sabes quién es? Si me dices, ¿quién no me dices? ¿Quién es? ¿Cómo te vas a ver? ¿Quién es? Muy buena. ¿Qué tal? Ah, coño. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Sabes quién es? ¿Qué tal? 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 Muy bien, ¿sabes lo que vienes aquí? Pues vas a flipar. Es un maquina. Es un maquina. ¿Has visto la serie de él? No. ¿Cuál? Ninguna, no, güey, a la tele. ¿Has visto ninguna? Mar del plástico. Es que no tengo, no he visto nada. No he visto la casa de papel, no he visto... Yo me gustó más el libro. Vale, pues ya. En unos minutos, Una Mala Noche la tiene colocada con patria y criado. Va. Y ya no. Bienvenidos a Una Mala Noche. Un programa que existe porque... porque tiene que haber de todo. Gracias. Gracias. La semana pasada estuvo mejor el público. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Una Mala Noche. Hoy quiero que le den un fuerte aplauso porque tenemos un invitado espectacular. Él es actor, presente y futuro de la interpretación en España y en el mundo entero. Un fuerte aplauso para Patrick Criado. Es contraproducente poner la foto de Patrick un rato y después salgo yo otra vez. Después la gente se queda con el impacto, como que... No, debería haber dicho, no... Pero bueno, por culo. Este es mi público. Bueno, les voy a contar una anécdota porque normalmente yo aquí intento hacer un monólogo. Normalmente no me dejan, pero yo creo que sí. Una anécdota súper divertida que me pasó... ¿Qué notas? ¿Eso? ¿Pasas señoras, eh? ¿Qué? ¿Algo así de la canción de ULTIMO YERAI? ¿Qué? La canción de ULTIMO YERAI. ¿El último YERAI? Ah, que él se llama Caimó Yerai y es el último Yerai. Y pusieron la canción de ULTIMO YERAI. Ah, que te pusieron la de Sáenz. Te voy a entendiendo, que es un problema. Sí, sí. No, cuando ya es mucho rato no me entiendes. Un día es mucho rato no me entiendes. ¿Qué? A ver, dono. Entonces... Claro, estoy intentando... ¿Te lo vuelvo a poder? Pero no me pegue. ¿Eh? Estaba intentando hacer un monólogo. ¿Un monólogo? Sí. ¿Hablo? ¿Hablo tú? Claro, si lo hago yo. ¿Hablo tú? ¿Hablo tú? ¿Cómo es eso? Esto es como, hablas tú y cuentas algo gracioso, una anécdota, intentas que sea graciosa y la gente más o menos se ríe. ¿Y te paga? Sí, además de dinero público, o sea que está... ¿Sí? Sí, sí. Está bien. Está bien, está bien. ¿Tú? No hablo, no hablo. No, si quieres hacerlo, hazlo tú. ¿Hablo? Hazlo tú. ¿Tú tienes alguna anécdota graciosa? Todos los días pasa a casa, ¿eh? Tienes una que cuando se la cuentan a dos colegas se... Se palta culo. Se palta culo. Eh... Yo no tengo colegas. No sé. Yo estoy solo. O sea, sí, que yo no tengo ni que contar si yo cuento a nadie. O sea, yo puedo hacer una... ¿Tienes una anécdota divertida? ¡Sí! ¿No estás? Pues cuéntasela a Canarias. ¿A quién? ¿Ahí está Canarias? ¿Qué dijiste? No, no, no. A Canarias del hotel. Yo te entiendo en el pueblo. Cuéntale el anécdota. ¿Dónde está el piloto rojo? Una anécdota que tiene ser... ¿Sí? ¿Algo que te pasa? Una historia, una historia. Una historia que pasa a mí. O a otro. Da igual. No, mejor que sea uno. Cuéntale ya que se va al tiempo. De la identificación, ¿no? De la identificación. Vale. Mira. Pero miro para allá y te la cuento a alguien. Sí. Haz lo que te dé la cara. Otro día, ¿no? Que se entienda. Sí, sí, sí. ¿Usted entiende, no? Sí. ¿Qué pasa? Eso es más. No. Sí. Vale. Estaba el otro día. ¿No le ha pasado? Esto lo hizo. No. Mira. No, tú lo haces así. Estaba. El otro día estaba abarcando el coche. Y entras, ¿no? Y dices, guapo. Vino una ciudad. Vino a abarcar el coche. Vino a ese aparcamiento. Y digo, no, déjame un euro. No, porque estaba allí atrás. Yo me dedicaba a eso. No sé si... Hasta aquí está bien. Está bien, ¿no? Lo he entendido. Tú estabas abarcando el coche. Vamos a recapitular. Estabas abarcando el coche. Llevo a alguien. Muy bien. Y entro por ahí. Y ya. Bueno, eso son otras cosas que no vienen a la historia. Vino rápido. Él vino muy rápido. Todo lo que pongas de más son detalles que... Sí, son detalles. Que le dan chispitas. Bueno, vino rápido. Entro por el terapéutico de tierra. Y le digo, ya. Bueno, voy a aparcar. ¿Dónde vas? A la oficina. De 20 minutos. Me pago un euro. Me pago un euro. En un minuto. Dice, no, no tengo... El dinero. El dinero. El dinero. Dice, no. Digo, da un euro. Y él, no tengo... Dice así, no. No tengo... No tengo suerte. Lo estoy pidiendo, ¿no? Juan, dice... A ver. Que él no te quería dar el dinero. ¿Dijiste? No, sí. Que no tenía... Dice, no tengo suerte. No tengo suerte. No tengo suerte. Tranquilo. Yo tengo TPV. Tengo BBA. Tengo BISUM. ¿No? Y el tío... Se quedó... Acorralado, ¿no? Acorralado. Digo, tú tienes la hoja de aquí, porque tú estás pagando un tuñazo, ¿no? Y dice... Bueno, y dice... Digo, no, no. Dice, no, 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 no. Se quedó bloqueado. Digo, ¿qué? Tengo TPV. Tengo BISUM. Tengo el auto bancario. Tengo el auto bancario. Tengo el auto bancario. Y dice el tío... No, no. No, no. Sí, sí, sí. No, no. Que no... Que no lo tengo. Digo, ¿tú tienes qué? Tienes un PMU. Es normal. Nada, da igual. Tiene final la historia. Sí, sí, sí. Claro. Tiene final la historia. El tío, digo... Y yo, de buena gente, le digo, mira, yo te cuido el coche. El coche, yo te cuido el coche. Este, ¿no? Yo tenía... Se va. Se va para el banco. Se va yendo. Se va todo un bocadillo allí. No sé. Cosas del pibe. Y yo cuando se fue, cogí, o sea... ¿Le rayaste el coche? No, no. Le reventé las cuatro ruedas. Las dos de la noche de atrás. Porque si la voy a cambiar, digo, no, aparte joder. Claro, y el pibe ya y el pibe se mató. Se mató. Se mató. El pibe se mató. Se reventó. Se reventó. El remate que dicen los cómicos. El remate, no. Pero el remate no quiere decir que se mate a alguien. Ah, pues el mate y se mató. Este se reventó. No escapó, no escapó. Pero yo no sé si fue por las cuatro ruedas porque... Hombre. No, hay que saber. Vamos en la carretera, pasa muchas cosas. A lo mejor fui yo. No, yo tengo un juicio en el destino. ¿Tuviste juicio? No. ¿Y salís bien? Yo no fui él. No, no, no. No es que venga a buscar. No se encuentra. Pues está aquí en el platómetro de una mala noche. Gracias acá y me lo boté veo si eso. ¿Vale? Sí, sí. ¡Gracias! ¡Nosotros arrancamos! ¡Racarrías, vamos! Lo siento Pues nada, esa ha sido la anécdota súper bonita Para que ustedes la reflexionen en casa Ahora sí vamos con nuestro invitado Un fortísimo aplauso para Patrick Criado Por favor Te faltó un cachito de la camisa, ¿no? Sí, lo he perdido por ahí ¿Estás cómodo? Porque le metimos dinero al sofá Un buen sofá, sí, sí, estoy cómodo No, es que antes un día ahí, en serio La gente se iba para abajo y ahora lo hemos subido ¿Lo habéis subido? Pues está muy bien subido Está duro, ¿no? Si tienes alguna queja Está muy bien, la verdad, comodito Muy bien Pues nada, muchas gracias Patrick por haber venido Estaría guay a desarte venir de la película Bueno, pues muchas gracias, trángaselo Yo voy a ir a la playa tranquilito Yo tengo aquí preparadas unas cuantas preguntas para ti Yo siempre se lo digo, se lo dije a la última invitada de Vaisanta Que esto es orientativo Tú me puedes responder lo que te dé la gana, ¿vale? Es tu programa, no el mío, ¿vale? El mío seguro que no es Perfecto Pues no me hace caso nadie aquí, ¿vale? Tengo la primera, tengo la primera y arrancamos con eso y apalicamos Te puse aquí, uno repasa tu biografía y parece que todo como que te ha ido súper bien ¿Esto es así o las partes oscuras, las partes de... Las que no han ido tan bien no salen en Wikipedia? Bueno, las partes oscuras nunca se cuentan A ver, así sí Yo saco el rédito de las partes oscuras No, bueno, la verdad que he tenido... Yo me siento un afortunado y he tenido la suerte de poder trabajar de esto Y vivir de esto que ya es un privilegio Entonces, pues bueno, poquito a poco Trabajando y... Pues así Y aquí, hasta estar aquí Que ya el top Y ya me jubilo Ya una vez, claro Yo todo era para llegar aquí Esto es un puerto de montaña Sentarme en este sofá y ya lo he cumplido Ajá, pero dentro de 10 años a lo mejor la gente dice Señor, estuviste en la mierda esa Pero te digo, eres, como decimos en Canarias, eres nuevo, ¿no? O sea, nuevo me refiero a joven Eres una persona que... La carrera tampoco es tan extensa y está petadísima de cosas, ¿no? ¿Tú crees que responde a la mezcla esa mágica? La fórmula de suerte, más talento, más constancia Bueno, yo creo que en este curro hay como... Hay muchos factores, ¿no? Hay ese punto de suerte que uno tiene que tener Pero a mí no me gusta poner todo en la suerte A mí me gusta creer en el trabajo, en el esfuerzo En levantarte cada día, en la disciplina Y yo creo que esto... Y luego ya eso, yo creo que hace que la suerte venga Sí, la que tiene un poquito de suerte Claro, como que creo que poner todo a la suerte Como, no, un poco de suerte, un poco de tal Bueno, si te levantas cada día y te quedas tirado en el sofá Y no haces nada, pues igual no tienes suerte No te llamas, ¿no? No, el que se levanta y curra Y le pone esfuerzo y le pone ganas Y va con ilusión y agradeciendo, ¿no? Y estas cosas Que nos dicen las cuentas de TikTok Como hay que vivir... No, los coachs, a los que hay que hacer mucho caso Sí, sí Bueno, no te creas Tenemos uno aquí en el programa Sí, ah, bueno, perfecto Yo soy un fan El kinky este es medio coach, ya verás Ah, muy bien Pues luego igual le pido el número No, no, no No te metas ahí No vayas, no viste la historia Te hemos visto en Antidisturbios Bueno, te hemos visto en un montón de cosas Pero en Antidisturbios, después de preso En la casa de papel, que va de ladrones también un poco Sí No he hecho gente fía ¿Estás encasillado en el mundo delictivo? En el mundo delictivo Como el kinky o... Sí, la verdad que... Pues de cara de bueno Bueno, en Antidisturbios no era delincuente Era policía Eres un antidisturbio un poco disturbante Un poquito disturbante Disturbador Seriote, por cierto Tuvimos a Alex aquí, que es colega Ah, qué guay Claro, él es de Tenerife Sí, él es de Tenerife Alex, qué tío más guay Sí, sí, lo que no se llama más de la infancia Aquí es familia para todos Claro, claro Salía en la tele de pequeñitos Para todos es como familiar No, muy guay Qué guay, Alex Un gran tipo Sí, sí Gran serie Antidisturbios Sí, sí, sí La verdad que... Mola, ¿no? Que hable de lo que habla Y que ponga también esa serie Como en el... Bueno, que nos cuente un poco La vida también De cómo son estas personas Que no estamos acostumbrados a ver En... Bueno, lo vemos a través de una pantalla O lo que hacen en las manifestaciones Pero mola que la serie te cuente Su vida, ¿no? Y quiénes son Es que además están todos súper bien En esa serie Y no es por... Sí Tirarte el rollo Porque es que en serio Que me pareció Se lo dije a Alex en su momento Qué guay Yo me quedé fascinado Están todos y cada uno De los personajes súper bien Sí, sí Álamo me flipó con sus ataques de pánico El Hobbit que es... ¡Joder! Inconmensurable Tú, Alex Había algo en esa serie Como en el grupo De los que éramos los del furgón O sea, se generó algo En el que todos éramos un poco El personaje Realmente el casting Estaba muy bien elegido Porque... ¿Tú eres un poco tu personaje? Bueno, no tengo esos arrebatos De violencia O lo que sea Pero sí que... No puedo reír una escuda A lo mejor Claro O sea, todo es ponerse un uniforme Pero sí que teníamos Pues bueno Esta cosa así Como que tenía el personaje Un poco de barrio Era el más joven Cómo me trataban O tal Al final Todo se parecía La relación que teníamos Entre nosotros Se parecía mucho A la relación Que había en la serie ¿No? Había algo ahí Como una sinergia Que era como parecida Y eso es muy guay Luego se ve Y... Y está chulo Cada personaje Lo hablábamos el otro día Con Ibai Santa Cada personaje Obviamente los actores y actrices Tienen un fisquito de cada uno Un poquito de cada uno Impregnado en el personaje Para convertirlo Para darle realidad Para darle honestidad Y cuando te queda algo Súper lejos En plan un antidisturbio Que obviamente te queda lejos Incluso he visto entrevistas tuyas También por ideología Quizás ¿No? Te queda lejos la violencia Entonces ¿Cómo ¿Cómo haces el trabajo Para llegar hasta ahí? Pero bueno Luego Pues yo creo que el trabajo Lo haces encontrando Los puntos en común ¿Y cuáles eran? Pues... ¿Cómo se llama el personaje? Perdona El personaje se llama Rubén Murillo Rubén Murillo Sí Pues en ese caso por ejemplo Los puntos que podría tener en común Con el personaje era Yo era el más pequeño Del rodaje digamos O de mi grupo Entonces eso siempre Cuando eres el más pequeño Pues igual Tienes que alzar un poco más la voz ¿No? El personaje es un tipo de barrio Como soy yo No, así como Ah, chungo ¿De qué barrio eres? Ten cuidado conmigo Que llevo aquí Un pendiente de calaveras No sé Como que al final Yo creo que Siempre Hay algo en común Hay algo que Que te acerca a esa persona Algún sentimiento Algo ¿No? Y eso es interesante El personaje por ejemplo Pues había 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 luchado toda la vida Por ser policía ¿No? Y era su Es su pasión Y bueno Yo he luchado Y lucho Por ser actor ¿No? Y al final Bueno Acaba como acaba No lo voy a desvelar Por si alguien Muere Al final se casan ¿Cuándo se puede hacer un spoiler? ¿Cuál es el tiempo Que pasa de...? El tiempo estipulado O sea El señor dos anillos Se puede hacer un spoiler Si no lo has visto ya hermano Sí, sí Pues la verdad que no lo sé Pero El spoiler está muy castigado Y muy penado últimamente Sí, pero debería estar en el BOE O algo eso En plan a partir A partir del día 27 después del estreno 27 días naturales Se puede mencionar Aunque quieres saber el final Como de todas las series El trayecto Yo no quería que acabara Que eso mola mucho Cuando estás haciendo una serie Que por favor Más de esto Claro Que Murillo es un nombre Guapísimo por Antidisturio Estoy pensando Rubén Murillo Digo claro Se dedican a eso A ser Murillo Para que no pase Rubén Murillo Y ese es el humor De este rumor Rubén Murillo destropado Y esa es buena Qué bueno Nunca había hecho esa analogía Ah pues mira De aquí te llevas algo ya Sí, sí Y después te vimos Bueno Los que te hemos visto Porque es verdad que está En A3 Player Que es más rara Que la tenga la gente Como plataforma Es más complicada de entrar Sí Noches de Tefía Que lamentablemente Se inspira en nuestro archipiélago En nuestra historia Si quieres contarnos un poco Para la gente que no sepa ¿Lo han visto? ¿Saben de cuál es? Algunos sí Otros no Merece mucho la pena además Lo que no fuera La noche de Tefía Cuenta la historia Bueno Entre los años 50 y 60 Existieron en España Unos campos de concentración En los que Por la ley de vagos y maleantes Franco pues Metía a homosexuales A proxenetas Bueno A todo lo que él consideraba Que no eran merecedores de libertad Entonces la serie Cuenta la historia De unos presos En los años 60 Muchos de ellos Encarcelados por ser homosexuales Condenados a trabajos sexuales Uy a trabajo Condenados a trabajos sexuales Bueno bueno No des ideas Que te lo está viendo Bueno que otro Condenados a trabajos forzados Un político en casa Que acaba de decir Coño De buena idea Hostia Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Condenados a trabajos forzados En los que algunos Tienen que hacer Trabajos sexuales Pues por lo que eran También las violaciones Que ocurrían en esos lugares Y entonces bueno La serie cuenta la historia De estos presos Y entonces Como el punto Interesante Y brillante Para mí de la serie Es que estos presos Para escapar De esa realidad Tan terrorífica En la que viven Pues se inventan Un cabaret Onírico En el que Cada uno de ellos Se convierte en la persona Que nunca Llegaron a ser Y que nunca serán Por la represión franquista Entonces se inventan Un cabaret Un mundo de fantasía En el que cantan En el que bailan Y en el que se pueden expresar Y ser ellos mismos Y bueno La serie se traslada A este cabaret Y entonces Va como de un lado a otro Una parte está Rodada en blanco y negro Otra parte En mucho color Con mucha fantasía Y esto es un poco Las noches de tefía Esto es lo que yo me he aprendido De memoria Para contarlo Yo mire en Youtube Y lo llevas diciendo lo mismo Eso, esto llevo Sí, sí Esto una entrevista tras otra Al final tú lo aprendes Lo siento Además tienes ahí también Compañeros de aquí Del archipiélago Como Luífer Que se sale también Por todos lados Haciendo pinito Sí, sí, sí Es complicadísimo Ese además Muy complicado De hecho además El personaje de Luífer En un principio Iba a ser una persona Súper joven Sí, me lo dijo Que no daba nada al perfil Eso que no daba nada al perfil Y era como Bueno, venga Hace el casting Y lo vio Miguel Y dijo Y además yo me acuerdo El primer día Que vino Luífer Que estábamos Ensayando algo de baile Estábamos como dando vueltas En una sala Y tal Y de repente fue como Que este es la pinito Y venía Luífer Con la barba Y era como Ah, me imaginaba A un niñito De, yo qué sé De 18 años Y viene Luífer Pero es un muy clásico De Canarias Hay un humorista aquí Que ya ha fallecido Manolo Vieira Que hablaba de Pues del transexual O el travesti O el homosexual De Las Palmas además Él hablaba De las formas eran Canarias Y hablaba de eso Que dice El nuestro levanta con Tainer O sea, era una persona Eso es Y Luífer Ese perfil Sí lo da perfectamente Joder, vamos A lo mejor para ti No tiene tanto sentido Pero para nosotros Es perfecto Luífer Sí, sí No, no Y lo hizo increíble Sí, sí Están todos geniales Ese no me cuentes el final Porque ese sí Que todavía no lo ha acabado Ya la verás La tenéis que ver Todas las que hizo Las tienen que ver, ¿vale? Sí, por favor Porque está aquí Vengo a eso Vengo a eso Y además te cantas El tema de la banda sonora De las 8 de Tefía Sí Sí Bueno Más que el tema De la banda sonora como tal La banda En los personajes Hay momentos en los que Hacen actuaciones Y cantan Y mi personaje es uno de ellos Y canto varias canciones Bailo Voy con pelucas Es súper loco Vamos a escucharlo un poquito Lo tenés por ahí ¿Cómo voy a ser yo El amor de tu vida Si enhebraste mi corazón En una sarta de mentiras ¿Cómo va a ser mi amor Si amarte me enseño a odiar Me enseñó a odiar Amor y vida Perdida la esperanza Hoy por fin Te digo Adiós Adiós Fue casi un mesecito y pico De todos los días Clases Y al principio Eso sonaba muy mal Muy muy mal De hecho Me llegó a confesar Hace poco Que ya ha pasado Del rodaje Un par de años Añito y algo Y me llegó a confesar El director Que la primera vez Que me escuchó cantar Dijo A lo mejor lo quitamos Igual Oye Patrick Al final lo va a cantar otro Que guay Pero luego al final Trabajo Constancia Y luego La verdad que Vero Ronda Que era la coach De vocal Una tía increíble Con un talento brutal Para enseñar Y ella canta muy bien Pues al final Poco a poco Va saliendo Que guay Cuando un personaje Te pide hacer No Aprender algo Sí Yo siempre he soñado Que venga un director Que me diga Para la siguiente película Te voy a ver una peli Te voy a pagar Y tienes que ponerte Súper fuerte Que guay Porque yo solo No lo voy a hacer Si total Como que jaja Porque siempre se ríen Cuando me Menosprecio Mola además Sacas algo Más allá del trabajo Sacas algo más Eso mola mucho Como que te pongan Contra las cuerdas Yo con las noches De Te Fía Tuve la sensación De decir Esto no lo voy a poder hacer Perdona ¿Qué tal? Y con nombre rutina Yo mirar a la muchacha Como esta Y con la gente 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 Oh yeah Ok, ok That's fine Ok, bro Me gusta tu outfit Yeah ¿Te gusta la naturaleza? Sí, me gusta Pues estoy enganchadísimo Al tema de las De las abejas Porque Creo que de alguna manera Quieras o no Suéltalo, suéltalo De alguna manera Conectamos con Con el campo Perdona ¿Estás bien? Comí muy fuerte antes Como se me quedó algo de De todas formas Yo te dije que venía Patricriado Un actor y tal Y lo que se te ocurrió Fue ser un tema de abejas Al hilo, ¿no? De nada Mira Puedes dejar de hacer ese ruido En nombre de Canarias Me gustaría preguntarte Alguna cosa Que O sea Que a ti te 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 haya Te haya conectado Con Con la naturaleza Que te Que haya Que te Oye, yo me acuerdo De estar con mi padre O con mi madre O ¿Cuál es la pregunta? Antes de que fallezcas Nada, saber un poco De qué manera Conectas con Con la naturaleza Lo siento No estoy seguro De tener respuesta Ni él pregunta Tampoco Yo no estoy seguro Que sea una pregunta Ni siquiera ¿Estás bien? ¿Te quieres ir a morir fuera? No, no, no Tengo de hecho Que Tengo una canción Para ti Por supuesto Estaría Si te vienes conmigo ¿La vas a cantar ahí? Sí ¿Y te necesitas llevarte a Patri? No Quédate aquí Quédate aquí No voy a ser contagioso Venga, vamos Un momento, vale Van a flipar Javi, ponme la música Esto va por toda la gente Que se llama Patri y Criado Y que ha estado En la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha salido mal. Ha salido peor dentro de que la idea era mala. Me ha sorprendido mucho la letra. Por su ausencia, dice. La naturaleza. Entonces Patrick y A. Tiene algo. Ahí hay algo, ¿eh? Lleva toda la semana con esto, ¿eh? Sí, sí, no, no. Se nota que se ha trabajado, que hay poesía, hay lírica, hay... Cuenta una historia. Y hay cara. Sí. Porque venir a la tele, pública... Hacer esto. Sí. Yo normalmente estoy avergonzado por él, pero hoy... No, no, no. Creo que es el peor día de todos los... Sí, sí. Felicidades. Qué orgullo. Otros invitados han visto mierdas, pero esta... Esta es la gran mierda. Es la gran mierda de Avion Díaz. Qué maravilla. Un aplauso para Avion Díaz, por favor. Gracias. Bueno, vamos a intentar cambiar, ¿no? De tercio, ¿vale? No se me quita la cabeza, es como... El tema es que es pegadiza. Además, le sirve para el siguiente invitado, el que sea. Sí, sí, sí. Rey Juan Carlos. Oye, te marcas ahí acento andaluz. ¿Y tenías como facilidad para acento o de repente fue un reto de personaje? También. O te mola hacer acento. Hay gente que le mola un montón. A mí me gusta, me gusta. Pero... O sea, es lo que viene ahora, ¿no? ¿Eh? O sea, es lo que viene ahora, ¿no? El que... Va a ser acento canario. El acento canario me sale fatal, tío. Lo vamos a dejar para después de la public, pero hablemos del primero del andaluz. ¿Lo tenías controlado ese ya? No, no, no. La verdad que al principio fue como un... No me digas que tengo que hacer esto. Va a ser patético. Tal. Pero, pues bueno, me pusieron un coach. Un tipo súper guay, José Troncoso. Troncoso, Murillo, todas las bellas son. Un tío con un tronco. Si es muy flaco y se llama Troncoso es como hermano. Y lo que hacía era irme a Cádiz cuando podía y... Hablar con la gente, ir de bar en bar, discoteca en discoteca y a todo el que se me pudiera acercar. Es un aprendizaje tuyo, ¿no? Eso es. Bueno, muy andaluz. Yo estoy trabajando. No, no, perdón. Con un blog así. Ponme otra birra, pero estoy currando. No, sí. Al final, pues eso, escuchar mucho y ya está. Y practicarlo. Y practicarlo. Lo chungo es darle para adelante. Yo hice una peli de rumano. Bueno, hacía seis rumanos. ¿Seis? Sí, sí, en plan Eddie Murphy. ¿Lo han visto esa mierda? Descarrilado se llama la película. Y hago un personaje, todo un poblado rumano lo hago yo, ¿vale? Y me pusieron también un coach rumano. Pero es rumano, hermano, no es andaluz. Y entonces yo hacía la frase y miraba al coach que estaba por detrás de la cámara y hacía... Pero un rumano de dos metros, ese sí era troncoso, era dos metros y pico, ¿verdad? Era el tronco. Y nunca lo hice bien, pero él dijo, tampoco se van a dar cuenta. Solo los rumanos, ¿sabes qué? En Twitter. Los rumanos de Twitter, cuidado. Los rumanos de Twitter. Siempre hay un rumano con Twitter. ¿Qué acentos dices tú? A mí me salen bien estos acentos. O sea, de antes, ¿qué dices tú? Bueno, a ver, yo creo que controlo el catalán, el tal. Pues... Pues tú eres gato, gato. Tú eres de Madrid, Madrid. Yo soy de Madrid, sí. Gato no, porque mi padre es de... O sea, son todos de fuera. Mi madre de Alicante, mi padre de Nación Granada. Eso ya debería considerarse de Madrid, porque... Ya. Lo que pasa es que el gato creo que es como tres generaciones, ¿no? Sí, ocho apellidos. Ocho apellidos, gatos. Sí. Y yo qué sé, acentos que se me pueden andar así bien, así... Pues el colombiano a veces un poco. Sí, eso es complicado, ¿no? O sea, como ese güey puta que me sienta acá, que estamos acá bien sentados y que me... Vamos a preguntar y me dice que... Que si no sé qué, la naturaleza, güey puta, güey bomba, ya se para allá. Hombre. Eso debería haberse dicho antes. A ver, es una... Son imitaciones malas, pero... No, o sea, ¿hay colombianos aquí? Porque esto es Canarias. No hay ninguno. Pero sí, me gusta. Ay, yo qué sé, me divierto. Con mis colegas, el tal, nos encantaba de hacer ahí el... Y el canario nunca lo has intentado. Yayo, es que... Complicado. Pues lo cuadraste, ¿eh? Complicado. Además, me pasaba que... Claro, vengo aquí a rodar a Canarias... Y yo tenía que hablar en andaluz. Entonces era como... Claro. Que no se me pegue el canario. Oye, de repente, ¿qué personaje va a hacer una frase en andaluz y otra frase en canario? Entonces fue como... Claro, claro. Además son como muy... No, no, no. Entonces, claro. Era a mí que me encanta. En el sitio donde esté, me pongo a hablar como ellos. Y claro, aquí era como un trabajo de decir, no, 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 yo no quiero hablar en ningún momento así porque, claro, se me iba. Claro, claro. Vamos un momento a public, seguimos hablando de Patrick, el criado y el canario. Ahora volvemos en una mala noche. Hasta ahorita. Gracias. Pues seguimos con Patrick, el criado alegando un cejito aquí de un montón de cosas de su carrera y de lo que te dé la gana. Te vuelvo a repetir. Perfecto. Como si me quieres hacer una reflexión. Lo que te dé la gana. Tú has visto que el programa es básicamente todo el mundo hacer lo que le dé la gana. Una reflexión de vida, ¿no? De vida, de muerte, de lo que tú quieras. Yo te sigo haciendo preguntas y tú por donde quieras salir. Muy bien. Viendo, por ejemplo, una reflexión que tuve con, bueno, vamos a darte por muy aprobado el acento canario, creo, ¿no? Hemos visto cosas muy chungas. Obligamos a todo el mundo, ¿vale? Por la risa. Hemos visto cosas muy chungas. Hemos visto cosas muy malas. Hemos visto mucho cubano, pero cubano con nictus. O sea, una cosa muy extraña. Así que tú muy bien, estás en el top 1, top 2. Muy bien, muy bien. Pero sí que es una reflexión totalmente aparte sobre Antidisturbios y quizás también Noches de Tefía. Que quizás puede ser que el mundo se haya cansado ya de tanto héroe y que nos empecemos a volver a enamorar de los antihéroes, que en Antidisturbios yo creo que lo son, en Tefía también, ¿no? Que como que empatizamos más, que venimos de una época de demasiado Marvel. Sí, yo creo que a la gente le gusta... Bueno, hay de todo, ¿no? Le encanta ver el héroe que arrasa con los malos y que no tiene lados oscuros y es un superhéroe. Pero yo creo que también gusta mucho ver el lado humano de las personas y ver las contradicciones humanas, el que no se es ni bueno ni malo, sino simplemente se es, con sus circunstancias. Y en el caso de Antidisturbios, de Noches de Tefía, como que vemos eso, vemos a personajes que, bueno, que no es que sean buenos ni malos, sino que por lo que viven, por sus circunstancias, por su educación, su cultura, todo, pues se comportan de una manera, ¿no? Y eso mola que la gente lo vea y que lo observe y que saque una reflexión de eso, ¿no? Al final, luego, cada uno tiene sus circunstancias y su vida y nos ayuda a empatizar, que hace falta un poquito de empatía. Sí, es la gran asignatura pendiente de la inteligencia emocional, ¿no? Sí, sí. Aunque Antidisturbios, que no la he visto hasta el final, pero me da a mí, conociendo los personajes que provocan esta situación, que acabará mal, entiendo, apetece que aparezca un Iron Man ahí y se los carga a todos, ¿no? O sea, esto es lo que hace Tarantino, que cambia los finales, en Malditos Bastardos y en... Bueno, en Malditos Bastardos. Eras una vez en Hollywood que de repente cambia la historia y te lo disfrutas, ¿sabes? Matar a Hitler ahí o de repente a Charles Manson, a los chicos, ¿sabes? Molaría, podríamos hacer una... Igual pasa algo así, ¿eh? Mira cómo vende el cabrón, ¿eh? Mira cómo vende. Igual pasa algo así. Yo estoy dando por hecho, porque ya me estoy encariñando, y estoy dando por hecho que va mal, ¿sabes? Digo, es franco, esto... El final... Franco no va a ser bueno, déjenlos libres. El final es sorprendente y tiene... ¿Y es real? Mmm... Ah, eso es que es un spoiler en sí mismo, vale, vale. Claro, me estás obligando al spoiler. Soy un bocachancla, pero me auto... No, eso creo que lo puedo decir. En plan, creo que no es algo real, es algo que hace volar la imaginación y peta, ¿no? Y te deja... Me encanta este juego, porque yo quiero adivinar. Te deja que... Que dices... Guay. Me encanta cómo estás ahí, intentando no decir nada. Intentando es total, es total. Y de tabú, es el tabú. Yo soy tan propenso a cagarla. Un bocachanclismo. ¿Cuál es el momento gatillo de Patrick Criado para... Porque todos los artistas que se dedican a esto tienen un momento gatillo, que ven algo, leen algo, viven una experiencia artística que dicen yo quiero hacer esto toda mi vida, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue la tuya? ¿Qué viste? ¿La tele o un libro o una obra de teatro que te marcó? Como que diga, yo quiero hacer esto. Claro. Normalmente, a lo mejor tú, ¿no? Dijiste, bueno, no tengo nada que hacer, me pongo en interpretación. Pero normalmente los artistas se meten porque de repente tienen algo que... Ya, que tienen algo que les llama, ¿no? Una luz que les llama, ¿no? Mira, en la interpretación, no sé, pero yo empecé a tocar la guitarra porque vi la película... Por lo que empezamos todos. Porque vi la película Camp Rock y vi que se quedaba con la chica y dije, yo tengo que tocar la guitarra. La guitarra es para eso, hermano. Entonces, claro, 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 entonces mi padre es que toca, le dije, enséñame, enséñame. Y con la interpretación, no sé, como fue muy de pequeño y... Yo creo que más que ver algo era el cómo me sentía yo haciendo una obra de teatro y lo que me divertía y poniéndome un disfraz y haciendo un gamba por ahí. Y fue como más así. Aquí lo llamamos carnaval, a eso. Una vez al año aquí todo el mundo va a estar. Que lo habéis pasado bien, ¿no? Tengo que venir a un carnaval. Es algo que... Eso es asignatura pendiente. Pues vas a flipar. Ya, tengo una... Estamos recogiendo todavía la anterior. Ya, ya, ya. Claro, terminó realmente... Hace un montón. Cuidado, eso hace un par de meses bueno ya. O sea, aquí pasa un rollo que... Lo de las ardillas que podía ir por la península de árbol en árbol. Aquí puedes ir de fiesta, en romería, en carnaval. Sin parar, es verdad eso, ¿no? Que entre todas las islas acaba el carnaval de aquí, empieza el de aquí. Y aquí empezamos con la romería y así vamos. Qué maravilla. O sea, que cuando vengas, ven cuando quieras. Pero que dura como dos semanas o así, ¿no? El carnaval son dos semanas. ¿En cuánto estamos ya? Estamos en dos semanas ya, ¿no? Cada año es un poquito más. Claro. Hemos inventado cosas porque es el... Tierra de la sardina, que se supone que era el último día, pero después nos inventamos la piñata. Después la ceniza, la gaveta, la gotufa. Vamos como ampliando días. Para que no acabe. Qué bien vivís aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo siempre que me bajo del avión aquí en Tenerife, siempre digo, esto es injusto. O sea, es que ya te pega el solecito, el ambiente... Bueno, depende de donde aterrices, porque... Es verdad. Depende de la isla. Hoy he tenido suerte. En Tenerife se aterriza en los rodeos, en solecito está complicado. Ya, pero bueno, hay algo ya. Hay algo. La tranquilidad de la gente también, el... Aquí fluís, ¿sabes? Aquí se fluye. ¿Sigue haciendo cosas? No, no, yo entro por la puerta... Vamos a poner turismo. Entro por la puerta al plató y ya hay algo, la energía aquí es como de... Tranquilo. De repente llegas aquí y es como... Tranquilo. Yo lo noto cuando voy a trabajar fuera. Claro. Te digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, hay tiempo para grabar tranquilamente. Claro, claro, claro. Y además, no está mucho en la televisión, ¿no? Cuando he ido a un plato de televisión o tal, que es que... No, pero sí que contratamos peninsulares para que... Para que me encanga, ¿no? ¿Sabes? Para que me encanga, ¿no? A lo mejor no encendemos ni la cámara. Los cámaras... ¿Todo lo grabaste? Y yo, hostia... Se me olvidó. De todas formas, siempre que traemos a alguien que no es de las Islas Canarias, intentamos, como Televisión Pública de Canarias, Intentamos que se vaya con algo de cultura de aquí para hacer esa labor, ¿no? Entonces tenemos una especialista que, además, actriz, humorista, es filóloga y especialista en cuestiones canarias que es Carmen Cabeza, que te va a enseñar. Un aplauso para Carmen Cabeza, por favor. ¡Ey, lindo! ¡Qué tal, Gari! Mira, ya que teníamos... Que ya teníamos un actor de 28 años, lo podíamos tener a Patria en vez de Avian, que es el subnormal, ¿no? De por lo menos a dos. Pero Avian es mucho más barato. De hecho, desgrava. Ya, ya, ya. Bueno, pues yo vengo a representar la tranquilidad canaria, porque soy, ¿sabes? Yo soy súper tranquila. Me gusta hacer las cosas bien, con tranquilidad, ¿verdad? Y me gusta que la gente se entere de lo que es Canarias. Y cada vez que viene uno de ustedes, es decir, ustedes, nosotros... Vamos a ver, no hay que hacer una diferencia entre ustedes y nosotros, que eso lo llevo diciendo toda la vida. Nosotros somos nosotros, somos todos. Nosotras también y nosotres, que hay que hablar inclusivo también. Entonces, lo que pasa es que a mí me gusta... Tú que has estado en Canarias, que has grabado en Canarias y todo esto, pues me gusta hacer, a ver, a ver, pues si no te enteras de cosas de Canarias, porque te lleves un poquito de cultura canaria y... Muy bien, estupendo. Estupendo, ¿verdad? Entonces, ¿tú por qué tienes esa cara? Porque... No, me miras con esa cara siempre. Y te tranquila no. No, tranquila no, y encima me vas a salir antes a hacer lo que tengo que... Porque siempre te metes conmigo, yo qué te he hecho. Porque estás ahí, Aarón, yo qué sé. ¿Sabes? Somos amigos íntimos, que yo soy casi su madre, porque hago muchas veces de su madre. Bueno, no soy su madre porque... Yo nací al lado de... Exacto, no, casi su madre. Casi su madre, porque no, por la edad tampoco puedo ser tu madre, ¿no? Porque con 10 años no te pude parir. Cállate, no, vamos. Vamos, Patria, ven para acá, que a ti sí te pude parir. Ven aquí. Venga, vamos. Que te voy a hacer preguntas. A ver, ¿cuándo tú aquí? ¿Me siento aquí? Tú aquí, tú aquí. Muy bien. Si yo voy a ir a con la petaca, imagínate. Sí, yo la petaca la tengo por aquí también. Esto pesa. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien. Bien, lo ven de cerca, ¿eh? Acá adorna mejor que habían. Bueno, vamos a... Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿no? Una serie de preguntas y tienes tres opciones y una de ellas tiene que ser la verdadera. La verdadera. O la falsa. Vamos a ver, vamos a ver, porque yo me tengo que inventar todas las semanas un rollo de esto que me, ¿sabes? Me llama y me dice, inventa. Te digo, bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo puedo salir de esta otra vez? Prepárate para que no den ni una. Vale, perfecto. Es la idea. Para que me vayas aquí con cero patateros. Claro, Patrick. Yo lo aviso. La idea es traerlos a ustedes y hacerlos pasar mal. O sea, esa es la idea. Perfecto. Que se sientan bien, pero hacerlos pasar mal, ¿ves? A eso venimos. Venga, vamos allá. Me tengo que quitar las gafas porque yo resulta que llevo las gafas a las pantallas estas, pero para ver de cerca me las tengo que quitar, que todo esto a ti no te interesa, pero bueno, importa. Ponte un poquito más allá que luego me echan la bronca a mí. Así. No, no, no muevas así, muchachos, muchachos. Que Julieta le da un ataque. Así ahí. Venga, vamos a empezar. Primera pregunta, Patrick. Música y todo, ¿qué te parece a ti, eh? Uf, esto es de Televisión Canaria. Pregunta número uno. ¿A qué se llama? Bueno, es que si rodaste, seguramente lo vas a ver, pero bueno. ¿A qué se le llama en Canarias sancocho? No, no diga nada, que tenemos tres opciones. A, al santo de los bizcochos. Sancocho, al santo de los bizcochos. Se nota que soy profesora de lengua. A, B, a los zapatos típicos de ir a pescar. Ponte los sancochos que vamos a pescar, por ejemplo, ¿no? Y C, a un plato típico de Gran Canaria. Te lo repito. ¿A qué se le llama en Canarias sancocho? A, al santo de los bizcochos. B, a los zapatos típicos de ir a pescar. Ustedes se callan, no digan nada. Y C, sí, que lo estoy viendo y oyendo. Y C, a este que está aquí alto, no lo mire. A un plato típico de Gran Canaria. Patrick, cuando quieras. Sancocho. Sancocho, si es súper fácil, sancocho. ¿A qué te suena a ti, sancocho? Piénsalo, piénsalo. A ver, lo del bizcocho lo voy a descartar. ¿Eh? Lo del bizcocho lo voy a descartar. Para que lo descartamos, sigue. Sancocho, ir a pescar con los zapatos. Lo otro es lo de ir a pescar, ¿no? Los zapatos típicos de ir a pescar. Es que eso podría ser, ¿eh? Vamos, que se me termina. Eso podría ser. Se me termina. Eh, voy a decir la C. Muy bien, Patrick. Es un plato de Gran Canaria. Es un plato de Gran Canaria. Ya está, ya está. Es un plato de Gran Canaria que es como pescadito, con papitos y tal, y pescadito, esas cositas, o sea, que nos gusta a nosotros, así un poquito, ¿eh? O sea, con dumio, con dumio. Bueno, seguimos. La B. Le digo la B, la 2. Ya, me estoy volviendo loca. Que vas bien. No te rías, Julieta. Venga, 2. ¿Qué significa la frase canaria? Estás buena, estás buena. Escucha, Arón, estás buena. Que no estés mirando esas cosas que me escuchan a mí. 2. ¿Qué significa la frase canaria? Cámbate la peluca. A. A. Peínate un poco. Eso se lo decimos a Arón siempre. B. Vámonos para el carnaval. Vamos para el carnaval. O C. Pierde el tino, muchachos. No tengo ni idea. A ver, cámbate la peluca. Yo te digo a ti, Patrick. Patrick, cámbate la peluca, muchachos. Peínate un poco. Sí. Vamos para el carnaval. O. Pierde el tino. Yo creo que la C. Muy bien, Patrick Pierde el tino. Muy bien. Eh, canario, canario. Canario. Eh, parece noruego. Parece noruego. Aunque tú sabes que aquí había una tribu, una tribu, llamadlo tribu. Había como unos guanches, pero había una parte, un pueblo guanche que eran rubios y altos y así con los ojos claros, sí. No me dios que parezco también noruega. Bueno, vamos. Tres. ¿Quién fue el autor del biencico canario? Esto que nos encanta, nosotros estamos todo el día cantándolo. ¿Quién fue el autor del biencico canario? Una sobre el mismo mar, que es una cosa así como, vamos, cantemos. No, que si se canta millancico cuando no es Navidad, dame la suerte. Una sobre el mismo mar. Vamos allá. A. Benito Cabrera. B. Benito Camela. C. Benito Pérez Armas. Te la repito. A. Benito Cabrera. B. Benito Camela. C. Benito Pérez Armas, que cojo yo con el coche cuando vengo de trabajar, por la calle Benito Pérez Armas. Entonces, Patri, no lo pienses mucho tampoco. Estoy entre Benito Camela. Yo voy a decir la A, Benito Cabrera. Muy bien, Benito Cabrera. Benito Cabrera. Benito Cabrera que hizo este biencico, que desde que lo hizo aquí en Canarias no se canta otro biencico. O sea, es un pegoste. Tú entras a Lidl, entras a Mercado, entras a cualquier tienda y dices, vamos, cantemos todos, todos. En principio éramos siete, ahora somos ocho. Y esto lo sabrás porque antes la Isla de la Graciosa no estaba incluida, era un islote y ahora ya somos ocho sobre el mismo mar. ¿Entiendes? Vamos a ir creciendo como los carnavales, como dijeron. Vamos allá. Cuatro, que se callen. Cuatro. ¿Cuál de estos tres nombres? Esta es buena. A ver. ¿Cuál de estos tres nombres no pertenece a un lugar de Canarias? No pertenece a un lugar de Canarias. Y mira que los nombres que hay en Canarias. Yo te puedo decir yo a ti. A, armeñime, armeñime, mira, armeñime, B, chigurte y C, trivijita, trivi, triquivijate. Espérate, espérate, que lo digo bien. A, ¿cuál de estos tres nombres no pertenece a un lugar de Canarias? A, armeñime, B, chigurte y C, triquivijate. Yo creo que la triquivijate. No, no. La que no, perdón, esa canaria, es decir, que no existe, no la inventamos ayer. Entre Víctor y yo, chigurte, eso no existe. Pero armeñime y triquivijate sí existen. Armeñime es un barrio de adeje. ¿Cómo que o? O no, porque por lo menos una que no, porque nosotros ganemos. Y triquivijate es un pueblo. Un pueblo. Un pueblo. Seguimos. Cinco, la última ya. Vas bien, vas bien, ¿no? Muy bien, muy bien, coño, 28 años así. ¿No lo podemos cambiar por avián? O sea, lo cambiamos un tiempo. Ahora salgo y yo lo quiero a él también. Yo te quiero, avián. Cinco, ¿cuál sería la mejor traducción? Ah, está buena también. ¿Cuál sería la mejor traducción para la palabra? Chayo. Chayo. Dilo, chayo. Chayo. Pero tienes que morderte la lengua por los lados. Chayo. Chayo. Eso, chayo. Entonces, ¿cuál sería la mejor traducción para esto, no? Tú puedes decir, digo, tranquilo, mijo, que eso no es nada. Que sería una cosa así como, chayo. Dilo. Chayo. Chayo, ¿eh? Tranquilo, mijo, que eso no es nada. No hagas caso a esas boberías, que sería, chayo. Chayo. ¿Ves? Hay un pequeño, hice, cállate ya, que me tienes loco, que sería, chayo. Dilo. Chayo. Eso, ¿ves? Entonces, ¿cuál sería la mejor traducción para esta palabra? Yo creo que la de cállate ya, que me tienes loco, ¿no? Todos son correctos, Patri, todas son correctas. Pero muy bien, muy bien, Patri, muy bien. Un abrazo que terminó, ya terminó el concurso, muy bien. Muy tan grande. Oye, Aarón, piénsalo, ¿no? Gladys, ¿con qué hay que hablar? ¿Luca, que lo cambien por avión? No hay presupuesto. ¿Eh? Que más simpático y todo. Vete para acá, Patri, por favor, gracias. Tiene que volver. Gracias, adiós. Bueno. Bueno. Te vas imbuido de, imbuido, no sé qué significa, pero lo metí, de cultura canaria. Todo es un aprendizaje, cada viaje es un aprendizaje, el oficio de actor es un aprendizaje. Sí. ¿Cuál sería la, todos los oficios tienen su cosita que sacas, ¿no? ¿Cuál sería la de actor? ¿Qué has sacado tú? ¿En qué has mejorado tú como persona, Patri? Si es en nada, tampoco pasa nada, ¿eh? En nada. Soy peor persona. El aprendizaje del actor, buah. Si quieres, te la piensas y... Es complicado responderlo. Yo creo que hay algo como de autoconocimiento también, ¿no? Y es como constante el aprendizaje, como que realmente nunca termina. Porque según vas, no sé, según vas creciendo, la vida te va cambiando y tu percepción sobre las cosas te van cambiando. Entonces entiendes tu profesión de una manera, la vida de otra manera. Entonces ya has evolucionado en un paso, ¿no? Yo creo que como... Yo fíjate que te diría que lo interesante es como nunca dejar de aprender, ¿no? Es lo bonito de esta profesión. Como que nunca dejas de aprender y siempre estás, yo en mi caso, como interesado en mejorar y en... Y es un poco como el... Usas técnicas así, porque hay actores y actores, ¿no? Y de repente tú lo tienes de una manera innata que te metes ahí y tampoco te vuelves muy loco. Pero hay actores que se... No, este método es tal y las que estas cosas, que se hacen hasta daño un poquito. ¿Tú te metes ahí mucho en las personas? Bueno, yo intento hacerlo de verdad. Intento no hacerme daño tampoco, como no llegar tarado a mi casa. No, porque los actores tú sabes. Hombre, no, fíjate, actores tipo Daniel Day-Lemore, ¿no? Se te iba a decir, dos meses en una silla de ruedas para... Totalmente. O le dice a su mujer que le llame Lincoln. Ostras, es que yo me... Imagínate. Si la mujer fuera canaria... Lincoln, ahora te voy a llamar. Ahora Lincoln, venga, hombre. Claro, eso es llevarlo a un extremo que, bueno, cada uno trabaja como sea, ¿no? Yo intento hacerlo de lo mejor que puedo. Tú te invitas a un bar para aprender andaluzo. O sea, tampoco... Yo me aprendo lo que tengo que decir y lo digo. Llego y digo, ¿dónde lo tengo que decir? Y por ahora cuadra, ¿no? Y por ahora en el momento... Vas a estar escapando. Me ha funcionado. Y, claro, dices que intentas hacer que se crea. Pero, ¿qué es ser creíble para ti? O sea, ¿eso es una cosa que te pasa si no le das muchas vueltas? ¿O hay un trabajo real de esto que estoy diciendo? ¿O a veces hay curros que tiras para adelante? Te echo 62 preguntas en la misma, pero... Total, ¿a cuál repongo? A la que te dé la gana. Como, ¿cuál es ser creíble? ¿Qué es ser creíble? ¿Como hacerlo de verdad? ¿O cuál es la diferencia? ¿Hacer que lo estás haciendo o es hacerlo...? Lo digo para aprender, yo también te digo. Ya. Si te pregunto cosas más sencillas, en plan... Esto, claro, es que... ¿Quién va a ganar la liga? Pues... Esa es fácil, ¿no? Porque está la cosa... El Atleti. En una remontada espectacular. En una remontada loca. De acontecimiento. Hay una mosca que... ¿Sabes que tenemos una mosca en todo el mundo? No, pero fíjate, lo de hacerlo de verdad o no... Bueno, siempre se dice, ¿no? Como hay que hacerlo de verdad, ¿no? Esto como que es evidente. Pero sí es verdad que uno nota, en cierta manera, cuando trabaja desde algo que te toca a ti y cuando estás un poco impostando las emociones o lo que te ocurre, ¿no? Claro, porque cuando te quedas lejos, como en Tefía, supongo, ¿no? O en Astrid Studios, que son personajes que te quedan más lejitos. ¿Cómo llegas hasta ahí? Bueno, eso yo creo que lo hablamos, de hecho. Sí, te queda lejos. Evidentemente, claro, yo tengo la suerte de haber crecido en una época en la que no encierran a la gente, por lo menos en este país, donde lamentablemente ocurre en otros lugares, por sus gustos sexuales, pero sí que al final hay algo en vivir, ya desde que tú estudias el guión hasta que estás ahí mirando tus compañeros en el que estás realmente ahí encerrado y los ves y los ves y los ves y tuvimos que adelgazar y los ves más delgados y nos ves sufrir y los ves en ti y al final hay algo que sí que de repente, confiando en ese proceso y en entregarte, hay algo que te ocurre, que no hay necesidad de forzar una tristeza, sino que relajándote y mirando a tus compañeros y mirándoles a los ojos y confiando en todo el proceso, en el director, en todo, las cosas van pasando, ¿no? Y lo interesante es cuando van pasando, pues, saber o decir, pues aquí ponemos esto, ¿para qué ponemos esto? No, no, puedes seguir hablando. Me está gustando mucho la respuesta. De hecho, estaba pensando, mientras lo decías, yo viendo la serie, mientras me lo decías, que ese juego también lo debe hacer el espectador un poco, ¿no? Porque yo también abro el corazón. Es verdad que si algo chirría demasiado, te saca, ¿no? Pero como tú juegas como espectador y pensar que sabes que son actores, pero que hubieron seres humanos que pasaron por eso, te hace conectar directamente porque es real. Cuando algo es real es muy potente, ¿no? Sí, sí. Lo fuerte es que, ¿cómo es posible que existiendo en este país campos de concentración en el que metíamos a transexuales, homosexuales, simplemente por la mera condición de serlo, ¿cómo es posible que eso no se estudie en los colegios? ¿Cómo es posible que no se sepa? Por un mero conocimiento histórico y por conocimiento de lo que ha ocurrido en este país. No podemos obviar la historia y lo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces lo interesante de la serie es que te plantea una realidad que ha ocurrido en este país y que es necesario mirar para no repetir, ¿no? Porque si a la historia no la miramos y la pasamos así de refilón, pues luego pasa lo que pasa, que estamos condenados a repetir la historia en vez de aprender de ella. Pero yo estudié en un colegio, yo tengo dos o tres años más que tú, y estudié en un colegio, ¿ves? Siempre que menosprecio, jajaja, que pasaba todos los años y empezábamos a preguntar unos cuantos de nosotros. Estuve en un colegio un poquito de país, ¿no? De este ladito. Y el libro de historia, yo miraba, porque todos los años pasábamos de la edad de piedra, todos los años empezábamos por el mismo sitio y acabábamos por el mismo sitio. Se estudiaba más en profundidad, pero nunca llegábamos a la moderna. Y yo miraba el libro y ahí estaba Franco y todo esto. Y nunca nos enseñaron eso, porque era un tema delicado que podía molestar, ¿no? Y nunca me enteré, tuve que enterarme después o preguntando en casa, pero en el colegio se pasaba por encima, ¿no? Es súper duro lo que tú dices, ¿no? Corremos el riesgo de repetir todos esos errorcitos, ¿no? Sí, es que es lo que pasa un poco cuando la educación se politiza, ¿no? Y se decide enseñar una cosa en base a tal postura ideológica y no otra. Y es lo que ocurre, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, por eso también la necesidad de consumir cultura y de que se deje a los autores que tienen la necesidad de, por si esto pasa, pues escribir y contarnos historias que los libros de historia no nos cuentan para generar esa empatía, ese conocimiento y que, pues si en el colegio no te lo enseñan, pues que puedas verlo en una película, en una serie y que te hablen de nuestra historia, ¿no? Porque también nos encantan las películas americanas y las cosas de Wisconsin. Sí, el arte también puede ser entretenimiento solo. También me veo los que les pasa a los de Minnesota y es guay. Pero, hombre, también me interesa saber lo que pasó en España, ¿no? De hecho, creo que tenemos un cachito que habíamos cortado sobre... Creo que hay un momentito de tefía que viene perfecto para este momento si lo pueden poner ahí compañeros. Si no estoy de acuerdo con mi teatrito, soy libre de volver a la puta cantera cuando queráis. ¿Libre de qué? ¿De qué soy libre yo? ¿De ir a la cantera? ¿O a tu platanera, queridos? A ver si te enteras de una puta vez que yo no soy libre. Ni aquí ni en ningún lado soy libre yo. Yo soy libre en el Tindaya. Coño. Y por eso estoy de acuerdo con Niza. A Franco hay que matarlo. Que levante la mano al que te de acuerdo conmigo. Joder, estaba pensando lo que pasa ahí de Franco, acento... Me estaba pasando antes diciendo Franco, es que es una palabra que como que no se puede decir, ¿sabes? Es como que todavía la dices y es como si tuvieras... Sí, sí. Como que no se puede nombrar, ¿no? Es Voldemort. Es como que poderoso, sí, sí. El innombrable. Aquel del que no hablamos, ¿no? Sí, sí. Tengo unas casas en la periferia del lugar para preguntar, bueno, por vivencias, si se acordaban de algo y una señora mayor, un señor mayor le hizo como... Y de esto, de esto no se habla. Y dices, guau, han pasado ya 60 años... Hombre, hay sitios donde el tiempo va más lento, los sitios pequeñitos van más despacio, las heridas se cierran más despacito. Y esa señora lo tenía impregnado, ¿no? De cómo nos silenciaron, cómo nos enseñaron a callarnos. Y le pasa eso, que de repente vas a decir, Franco, y es el innombrable. A ver si aparece aquí y te hace una lojomola, ¿no? Sí, sí. Pues nosotros vamos a seguir diciendo Franco después de la publicidad. Vamos a meterlo en todas las frases, ¿vale? O sea, que vamos a publicidad un momentito y seguimos aquí con Patrick Criado hasta ahorita. ¡Gracias! 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 Pues seguimos aquí en una mala noche, seguimos con Patrick Criado. Yo no sé si viste el programa al principio, estabas por ahí detrás, que, bueno, tenemos un pibe que, bueno, aparcaba coches aquí fuera. Y, nada, pues empezó a entrar y se metió en el programa. Entonces, estoy intentando como medio colocarlo aquí. Colocarlo ya, él viene colocado ya, pero digo, como situarlo, vamos a decir así. Y le he dado una pequeña sección, ¿vale? El tío no es lo que parece, porque detrás de su fachada sencilla se esconde de repente perlas de sabiduría. En serio, ¿eh? Yo he flipado un par de veces, me he erizado y todo. Así que, un fuerte aplauso para Caimo, Geray y Betancourt, por favor. ¿Cómo estás? ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Bien, bien, bien. ¿Ago de lo digo yo? ¿Tú qué? Pero que te dan unos arranques de agresividad. No, 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 agresivo. Yo, tú, 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 tú. O sea, cuál hay un problema, que me acuerdo de esto en la calle de Pibito, tío. Claro, claro. ¿Sabes el pie que estás hablando todavía así? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Que me traes recuerdos, bonito. ¿Estás, estás, 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 estás tranquilo? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Malo, ¿no? Yo siento que... Sí, sí. No, 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 no. No, he vivido tensión ahí. Yo tengo otra vez. No, pero estoy bien, estoy bien, estoy tranquilo. ¿Estás un poco de la moja? ¿Qué es Agüita? No sé, ¿eh? ¿Agüita quiere eso? No compartes el vaso. Agüita, Agüita. 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 No he bebido agua en mí. No, 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 así bebido. Tú tomas dos copas, tres copas y un poquito de agua, Pedro, esta agua. Si no, le digas otro... ¿Me entendieron? Yo no sé más me vivir a esta mierda, ¿no? No es una mierda. Te di una sección. Ah, sí, tengo una sección. ¿La puedes explicar tú o la explico yo, ¿quieres? Yo no sé nada, no. ¿Puedes explicar tú, si quieres? Vas a hablar de los últimos de Filipinas. ¿De quién? ¿De quién? Los últimos de Filipinas. Sí, sí, los últimos de Filipinas. Y ese sombrero es el original. Y yo tirándolo aquí como mierda, ¿no? ¿Este sombrero de qué es? Te di la tarjeta, ¿no te lo leíste? Sí, sí, sí. Ah, último de Filipinas. Debo que lees esto. ¿Esto es para él? Bueno, se lo puedes dar a él, sí. Vamos a... Un aplauso al... La sección. La última vez que se vino en el 128. Lo... Lo último fue vino, pero... ¿Tú mentías de Bambuena o no? Tú eres del barrio, ¿no? Yo te sigo, tío. Tú eres del barrio, ¿no? Yo te sigo, tío. Yo de barrio, de la Lipa. ¿De dónde? De la Lipa. ¿Qué tipo de qué es eso? No te lo hace la Lipa. ¿Qué es el barrio de la Lipa? ¿El Lipa tú? La Lipa de Madrid. No, no, la Lipa de Madrid. Tú eres del Lipa de Madrid. Tú eres del Lipa de Madrid. Yo no me lo cano. Yo te lo que sé lo de aquí. Pues por el culo. Tú te espabilas un poquito, ¿no? ¿Veres tú, tío? Bueno... No, no, escúchame, escúchame. No, 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 escúchame. Te relajas un poquito. ¿Veres? Te relajas un poquito. Mira, te iba a decir, no me aguantas medio callitos, pero a lo mejor me ganas tú. A lo mejor me ganas. Y dices, pero soy bien el maricón. No, no, escúchame. Tomaso, ¿qué lo haces? No, suelto a salir vivo al aire. ¿Son Tomaso? Con los pelos como polla, a mí, porque me lo recuerdo a mentir. Los últimos felines. Eso se rodó aquí en Canarias. ¿Eso es Canarias? En 2016. En 2016. ¿Tú quieres aportar algo también? Y en Guinea. ¿En Guinea? Guinea fue muy canaria también. No, no, broma. Hay mucha gente de Guinea-Contorial que son canarias. O sea, que nacieron en Guinea-Contorial y vinimos a Canarias. Hay mucha inmigración. ¿Ves que de repente suelta algo de datos? Sí, es increíble. ¿Se conecta algo ahí dentro? ¿Eventualmente? Sí, sí. No sabemos por qué. El grupo patria y el barrio de Olipa. De Olipa, eh. De Olipa, eh. Cuidado, eh. De Olipa. De Olipa, de Olipa. De Olipa, de Olipa. Es un barrio peligroso, ¿eh? Sí, sí. Tú eres un kinky de gol. De gol. ¿Qué quieres, no? No sé, ya que pasaste de esto, tu sección iba para hablar de eso, pero si quieres algo. Sí, he visto eso, mi hijo. ¿Tú crees que yo vaya a ver la tele? El Olipa en Filipina está guapísima. Muy buen trabajo. Un peliculo. Sí, no lo has visto. Pero él lo hace todo bien, de verdad. Muy bien, de verdad. Sin un tío de tu madre. Él lo trabaja, hace un tío. De verdad. Un aplauso para Patrick Quiroz, por favor. La gente me entiende, la gente me entiende. Está guapo, está guapo. Tú, bueno, estábamos hablando de varias cosas con Patrick. Por si quieres introducirte en la... Lo que usted me diga, ya va. Estábamos hablando de su crecimiento como actor, por ejemplo. No sé si tú tienes algo que aportar como crecimiento como actor cuando uno... Como de la evolución. Evoluciona. Cuando uno evoluciona, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué quieres? No sé si quería... Ah, el crecimiento del crecimiento personal de la persona. El crecimiento personal de la persona. Tú, mira, te va a dar una... ¿A ti te gustan las langostas? Sí. ¿Te gustan las langostas? O sea, ¿te gusta comerlas? Sí. Y como animal, ¿qué opinas? ¿Como animal de un animal...? No, hostia, la langosta. La langosta fliba. La langosta tiene lo que es el cuerpo de la langosta y después tiene el caparazón, ¿no? El caparazón de la langosta no crece, el cuerpo sí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? El cuerpo no... O sea, el caparazón no crece. ¿Qué hace la langosta, niños? Flipa, me gusta la langosta. La langosta, como el caparazón no crece, ella sí se entierra bajo tierra para huir de los depredadores de la langosta y lo que hace es generar un nuevo caparazón. ¿Por qué? Porque tiene que estar cómoda. ¿Y qué pasa después? Cuando sale otra vez con el nuevo caparazón y sigue creciendo la langosta, pero no crece el puto caparazón. Esa queda así. ¿Qué te estoy intentando decir, Patrick? Porque estás flipando ahora la música. No, te voy a decir que lo importante para el crecimiento es la incomodidad. ¿Me entiendes o no? Tú tienes que estar incómodo para crecer. Esta incomodidad que te produce tu trabajo, tu profesión, tus cosas, si estás incómodo, tiendes a crecer. Y te crees un nuevo caparazón, mi niño, si haces parte. ¿Me entiendes o no? Oh, wow. ¡Wow! La escuela de la vida, ¿eh? La escuela de la calle. La escuela de la calle. ¿Y cuándo has comido langosta, tú? Yo he comido langosta en mi vida, ¿no? Ni agua ni langosta. Ni agua ni langosta. Ojalá, voy a beber langosta. Alguna he robado, pero no sé ni comérmela, por el cielo. No sé ni comérmela. ¿Cómo lo llevas, Patrick, el crecimiento? Porque tú, ahora mismo ya, uno intenta al principio que le vayan las cosas bien. Y a ti ya que te van bien, ¿no? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿La expectativa te da miedo? O sea, la gente que ya te vaya a ver una peli tuya y diga, uf, una serie. El siguiente reto es seguir trabajando. Ese es el reto de siempre. Ese es el reto de siempre. Y luego yo creo que lo que ha dicho él, ¿no? ¿Cómo enfrentarte a la incomodidad? Está flipando el padre, ¿verdad? Es que lo que ha dicho es muy serio. La incomodidad es muy importante, porque si estamos cómodos o no. Por ejemplo, la gente, no, me voy al médico, me doy la pastilla, estoy bien. Nada. El mimo está a gusto en el disgusto. ¿Me entiendes o no? El mimo está a gusto en el disgusto. Es una frase que te das a ti. ¿Has visto al mimo, no? El mimo es sufrimiento. Pero las fortunas que tú ves bonitas de un mimo están bien cuando están en el disgusto, en el sufrimiento propio. ¿Estás flipando tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te viste así? ¿Y es o qué? Es admiración. Ah, vale, vale, admiración. No lo había sentido nunca, pero es admiración. Gracias, gracias. Es que al final sí que eres un Gerai, tío. El último Gerai. El último Gerai soy yo. El último del barrio. El último Gerai. Y por eso él me puso la música. ¿Eh? Tú qué hija, ¿no? Me puso la música de After World. Te llevan ahí, güey. Yo me puse teniendo la salida y yo te cao. Ya, gracias, Gerai. Un aplauso para Gerai acá en Movetengur. Oye, hermano. Nos vemos, sí. Gracias, hermanito. Gracias a usted, Gerai. Un figura. Sí, sí, figura. Figura, figura. Un máquina. Un máquina, buenísimo. Sos buena. Es bueno, bueno. Oye, Patrick, ha sido un súper placer tenerte aquí. Estamos empezando a terminar. ¿Vale? Muy bien. Queríamos... O sea, nosotros al final del programa tenemos toda esta gente. Y también tenemos gente que sabe hacer cosas. ¿Vale? Y las dejamos para el final como para que el gusto sea... Bueno, tampoco te digo que sea normal. ¿Vale? Pero es lo más normal que tenemos, imagínate. Bueno, le doy paso directamente. Un aplauso, por favor, para Satomi Morimoto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Sata? ¿Qué tal? Ya ni me saludan ya, pero está bien la confianza. Porque guapos. Ah, ya sí. Primero voy... Por lo menos eres sincero. Yo guapo, lo siento. Nada, nada. Sí, sí. Eres guapo también. Sí, sí. Venga. ¿Qué vas a hacer? Voy a explicar la costumbre de Japón del siglo XVII, porque tú estabas Aguilar Roja, ¿no? Era época del siglo XVII, entonces japoneses, o sea, comían en suelo, ¿no? Y dormían en suelo. No había Ikea todavía, ¿no? Y follaban en suelo también. Bueno, entonces vamos a hacer como Samurai. ¿Pero qué parte de lo que acabas de decir vamos a hacer? Claro, claro. Después de comer, como un niño bueno, que tiene que quitar platos, ¿no? Como, entonces eso, para un niño educado, o la gente educada, y que se va a sentar aquí y no puede levantar como así, de mano y tal, y hay que hacer todo movimiento elegante, con elegancia. ¿Y nos vas a enseñar a hacer eso? O sea, no podemos hacer ni... Esa es la forma de levantarse aquí en Canarias. Esto es, no. No, vale. Lo vas a hacer tú primero, entiendo, para saber lo que vamos a hacer. Y voy a poner como kimono, pero como farda, a Patrick. Vale, sí, sí. Pero aquí, abajo. Para mí no traje esto, ¿no? ¡Oh! Y esto, ¿cómo se llama? Esto es una parte bajo de kimono, bueno, de mi abuela. No tiene ni idea, o sea, Domi. Bueno, no... Domi lleva más tiempo aquí que allá, ya. Como fardita. A pesar del acento. Bueno, así, claro, así... Muy para cocinar, ¿no? Sí, para eso es un chef de un restaurante muy caro de Madrid ahora mismo. Un movimiento reducido, ¿no? O sea, no puede hacer así ni nada. Sí. Entonces, ahora Julieta va a traer jabutón. Se llama jabutón. Julieta, que es de Madrid Madrid también, ¿eh? Cuidado. Flipa, flipa. ¡Ah! ¡Uy! Mira, se puso nervioso. A ver, entonces... Menos mal que estaba vacío. Sí. Qué maravilla. Entonces, sí. Tengo pendiente ir a Japón, ¿no? Yo nunca, Japón. Yo nunca, Japón. Yo nunca, Japón. Está comiendo. Flipante. Está... Estamos comiendo el suelo, ¿no? Porque en Japón vivimos todo así, sobre jabutón. Sobre el suelo. Sí, entonces, sí, para sentar. Sí. Todo así, como... Rodillas, rodillas, siempre juntas. Sí, ¿no? Así. Sentamos. Y sí, bueno, comemos con la mano así, ¿no? Y cuenquito así. Comemos. Y después... Sí, tapamos. Y para levantar, tiene que estar rodillas juntas, ¿no? Para levantar así, como... No puede hacer así. Ni mano. Porque eso sería de más... O sea, sí... De más educada. Y movimiento más... ¿Lo pueden hacer otra vez? ¿Lo pueden hacer como tres o cuatro? Rodillas juntas y... Sí, rodillas siempre, como siempre juntas. Sentadas. Las puntillas para adelante. Sí, así, como poner aquí. Bla, bla, bla. Y... Muchas gracias a la comida. Y eso después de comer, ¿no se te escapa nunca un... Ese fuercito después de comer? Ese fuercito es peligroso. Una de albanzada y se... Y le te levanta. Sí, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer con Patrick. Y ya tiene. Ah, ya tiene, pero con líquido. Sí. Pues este intenta que no. Ah, con líquido. Cominita. El mío con líquido, ¿no? Tú no tienes trampas, ¿eh? Qué bonito esto. Para que se me caiga. A ver. Pero eso lo dejo ahí. A ver, bueno, claro. A ver, para sentar. ¿Pero qué tiene que coger la bandera o solo el...? Sentarte. Y no hago así. Eso a mí no tanto. En serio, como marca de la cara. Vale, y me siento aquí. Sentar, sí. Ah. Ah. Vale. Sí. Y aquí cojo esto. A comer, bla, 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 bla. Sí. Y se levanta con eso. Sí, sí. Con parillo. Sí, comiendo. Pero los palillos no lo llevas tan bien, ¿no? Por lo que veo. Sí, bien. Ah, pero hay que hacer toda la mímica de todo. Bien. Yo no sé decir una palabra en japonés si no la diría. Seguro que si piensas, sabes. Arigato. Seguro. Marca. Ahí está, ahí está. Llama. Y ahora sí, ahora hay que ponerlo otra vez ahí. Y ahora aquí. Sí. Y bien. El tapar. Tapa, tapa. Tapo, claro. Sí. Muy bien. Qué mal educado. Tapa. Me siento un poco japonés, ¿eh? Y ahora sí, vamos a quitar todo con bandeja. Esto. Coge toda la bandeja. Y para levantar. Rodillas juntas, Patrick. Rodillas juntas. ¡Oh! Más educado. ¡Bum! Eso es, sacrilegio. La suegra, no te cases con ese. Este es de la lipa, seguro. Ese no es japonés. Vergüenza. Ahora sí. Y claro, una vez, si de repente la cagas, claro, ¿qué haces? Claro. Bueno. O sea, pides perdón. Sí, perdón. Lo siento. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se dice perdón en japonés? Gomen nasae. ¿Gome, qué? Gomen nasae. Gomen nasae. Osumimasen. Gomen nasae. Sí. Para todo se complica. Ahora, entonces, vamos a hacer con arroz. Ah, ¿yo tengo que hacer eso? Sí. Yo tengo el doble de años que estoy aquí. Ah, o... Pero le tenéis que poner también esto. ¿Le vas a poner la... Hombre, sí? Sí, sí, claro. Lo tiene que hacer con todo el outfit. Gracias, Patrick, por tu visita. Si no, aquí si no, no tiene gracia. Sí. Esto, como dijiste, se llamaba parte de... Porque yo lo tengo más arriba. Esto es un carnaval. Otra vez, me lo pones y hago así, mira. A mí me cierra menos, por alguna razón. Ya, ya, justito. Mira a ver cuántos nudos le vas a hacer. Bueno. A ver, entonces... Ahora... No, otra, otra. Ah, ¿yo tengo una especial? Claro. No, me fío más o menos de ti. Tú come más, porque es harto. Por lo que sea. Hay que tener equilibrio. Es que, qué cabrona. Y ponemos más dificultad, parillo aquí. Pero, ¿por qué yo tengo más dificultad? Parillo aquí. A ver, sí. Sienta. Así, ¿no? Sí. Ahí. Me voy un poquito la nata. Come, come más. ¿Hago como que hablo con la suera? Sí. A ver, pero no, 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 no. Esto lo hiciste tú, ¿no? Está buenísimo esto. ¿Esto qué es? Muy bien, muy bien eso. Gofio. Ustedes hacen como mucho. Ahí está el cuchero y gofio también. ¿El caldón? Muy bien. ¿El caldón? Sí. Vale, ¿y ya puedo terminar? Sí. Se nos va al programa, ¿no? Pero oye, ¿ese artilugio para qué sirve esto de aquí? Esto es por sí. Esto es lo de... Y que puse. Lo de... No, afeitar, ¿sabes? Espuma, espuma. No, eso es para... Esto es un satisfayer del siglo XVII. Eso es para mí. Batir té verde. Satisfaya. Batir té verde. Batir té verde. Ahora, un niño bueno, rodillas juntas. ¡Oh! ¿Lo has visto? Listo, entonces. Me lo voy a quedar en cocina. Qué mal equilibrio tengo, madre mía. No, que te pilló ahí... Me pilló despistado, me pilló despistado. Pues Satomi, muchas gracias. ¿Tú vas a tocar algo hoy o qué es lo que...? Sí, voy a... Es para lo que te paramos. ...cantar un folclore japonés, pero... escucharán que tiene ritmo reggaetón. Tus antepasados ahí en la tumba. Vale. Reggaetón. Venga, pues Satomi, el piano es tuyo. Un aplauso para Soto, mi morimoto, por favor. Aplausos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.